El IMU-3 es un robot que un día podría darle a usted direcciones. Fabricado por Hitachi, está diseñado para guiar a pasajeros a sus trenes, a los visitantes de hospitales a encontrar al paciente deseado y hasta permitir al oficinista saber dónde se sienta la directora de contabilidad. Su desarrollador dice que el liviano IMU-3 lo hace perfecto para la tarea. Este robot de 60 centímetros de alto tiene solo un peso de 15 kilogramos en un cuerpo muy compacto. Añadido a esto, hemos reducido la descarga de información necesitada para operarlo al lograr que trabaje con Wi-Fi. Hitachi planifica vender el robot comercialmente, pero hasta el momento no ha decidido el precio por unidad. Sus creadores dicen que el IMU-3 puede hablar con la gente en múltiples lenguas, pero solo una a la vez. Si tropieza o es tirado al piso por un cliente, él está preparado para levantarse por su propia cuenta y continuar su labor. El IMU-3 está presto a ir al mercado en 2018. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.